muy buenas amigos bienvenidos al canal en este vídeo vamos a ver las mejoras de hacemos 1.14 punto cero en su versión o release 5 llevamos por el web número 5 y este web trajo algunas mejoras como son la emulación del ninja gaiden 3 razors edge muestra la configuración que tengo ahora mismo tengo el proceso el cpu en dual aunque en single call también iría igual de bien el paquete gráfico que tengo solamente lo tengo con la resolución puesta y está el gpu buffer que hacía core si en low cabe resaltar que como ya todos ustedes saben en ninguna de las versiones anteriores de semo de las oficiales que fue la última la 1.13 punto cero se puede jugar este juego solamente esta mejora vino para el web del 1.14 punto cero release 5 y así han seguido sacando más y más web no sé cuándo habrá una versión oficial ya de salida con todas las mejoras aplicadas también hay una mejora de los gráficos en monster hunter 3 que también se las voy a mostrar aceptamos y aquí está ninja gaiden 3 resource edge vamos ahí nueva partida recuerden que acá déjenme subir un poco más el sonido del juego porque quizás no lo estén escuchando ustedes saben que este menú cambió y ahora para subir sonido bajarlo tienen que ir a las los sentimientos generales audio y allí está el sonido vamos a poner hasta un setenta por ciento ahí está y listo vamos a poner esto en pantalla completa nuevamente y normal ustedes recuerdan que antes el juego cuando se lo se ponía salía con se quedaba con el fondo en pantalla negra y el sonido ahí de fondo y uno dando el palazo a dos manos con todo oscuro eso fue lo que ya arreglaron que dejará esa bendita pantalla negra y ahora se pueda jugar bien como lo ven acá perfecto perfecto con el ministro de fans le faltan algunos detalles de corrección porque imagino que se lo van a ir corriendo ya en lo más adelante pero lo que sí puedo decir es que ya el juego se puede jugar por lo menos aquí estamos aquí estamos perfecto y allá vamos vamos allá y ahí lo ven a 60 fps también lo cual es perfecto empiezo la acción no 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 también que se no No se puede saber que eso fue cargando Shade y caché, como no lo había jugado más, que puede ser que yo tome algunas pautas. Perfecto, aquí está el menú, excelentísimo. Ok, esto es lo que tengo que hacer. Perfecto. Perfecto. ¿Y ahora? Está matando acá. No podemos hacer nada con esa cosa alrededor. Perfecto. Habilidades, habilidades, habilidades. Armas. Se ve increíble, amigos. Vamos. Vamos. No hay signos de ligeramente. No tienes que caminar ligeramente. Ok. Uh. Uh. Para el piso. Ok. 1-2-2-1-2-2-2-1-2-2-2-1-2-1-2-3-1-3-1-2-1-2-1-2-1-2-2-2-2-1-2-2-1-3-2-3-1-2-1-2-2-2-2-1-2-2-2-1-2-2-1-2-2-2-1-2-1-2-2-2-2-1-2-2-3-3-1-2-2-2-3-1-2-2-3. ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡No hay tan 20.000 ¡No está en el target! ¡Vamos a desearle a ver el lado! ¡No está en el target! ¡Vamos a desearle! ¡Vamos a desearle a ver! ¡Suscríbete! ¡Vamos a desearle! ¡Vamos a desearle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buff! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!